Buenas tardes, hoy es martes 2 de junio, 2020, estamos todavía viviendo la cuarentena, pero es una tarde muy agradable para mí, tengo la oportunidad de hacer una muy breve entrevista a una persona que admiro mucho, que conozco hace más de 30 años, un gran profesional, pero prefiero primero aclarar que es una persona extraordinaria, Jorge Pedroni, un profesional de más de 50 años de trayectoria, tanto en el marketing como en management, realmente en alguna otra oportunidad vamos a hacer una entrevista focalizándonos sobre su experiencia en marketing y management, y además vamos a hablar sobre él como persona, que como les digo es para mí un ser humano extraordinario, al cual estoy muy agradecido, y realmente reconozco en él una trayectoria extraordinaria, porque tiene una gran trayectoria profesional y una gran trayectoria en el campo de la docencia. Como fruto de esa gran trayectoria, Jorge ha elaborado un modelo que a mí realmente me gusta muchísimo, en el cual describe al marketing desde su punto de vista. Por eso, bueno, sin más, yo voy a, primero que Jorge se presente brevemente, y luego voy a compartir ya la pantalla para que Jorge nos deleite explicándonos el modelo. Jorge, muchas gracias por tu gentileza, y bueno, brevemente antes de comenzar con la explicación del modelo, comentanos para los que no te conocen quién es Jorge Pedroni. Hola, buenas tardes Gabriel, y buenas tardes a todos la audiencia que tengamos de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con quien he estado muy en contacto en los últimos años porque estuve haciendo docencia durante nueve años consecutivos en esta última etapa de mi vida profesional y académica en ingeniería, en la carrera y en la especialidad de control de gestión. Ahí hay en gestión una materia que se llama mercadotecnia, o comercialización, o marketing. A mí me gustó siempre llamarlo marketing, así que estamos enrolados en la misma historia, Gabriel, y por más que esto sea una novedad para algunas personas, marketing es todo. Marketing es, describe a nuestra actividad, a nuestra profesión, y describe una parte esencial de las organizaciones. Y ese fue el motivo por el cual, después de más de 40 años de actividad profesional, donde me tocó ser gerente de marketing, direct comercial, y luego llegar a la presidencia de la Morenita, de Café La Morenita, JG Padilla y compañía Sociedad Anónima, ese esfuerzo se vio coronado por una actividad que no la pensaba realizar, pero sí se dio la oportunidad y durante 17 años estuve trabajando en Bridgestone, como director académico de lo que fue, o lo que es hasta en este momento, la Universidad Corporativa de Bridgestone, que es un intento de generalizar el estudio dentro de la organización, la capacitación y desarrollo de talentos global, en forma global. Para mí fue un honor trabajar en esa empresa y una satisfacción enorme desde el punto de vista profesional, el poder haber compartido y contribuido a la formación de mucha gente. Mi actividad ha sido siempre la parte académica, que ha estado en combinación con la parte profesional, no se podía vivir de la docencia años atrás, ahora existen algunas posibilidades, pero en la época que comencé a trabajar y comencé a trabajar en marketing. Dicho sea de paso, el otro día, a raíz del festejo del día de marketing, el marketing day, me hiciste recordar que soy el socio número 15A de la Asociación Argentina de Marketing. Y esto, te podés imaginar, el número ya lo indica todo, la antigüedad que puedo llegar a tener en esto, pero la verdad es una vocación y es un deleite trabajar en esta disciplina. Esto que vamos a ver que es el modelo de Petmark, es fruto de los años de trabajo y fruto de la bibliografía que vos y yo fuimos leyendo en distintas etapas de nuestra vida, parte de esta bibliografía la fuimos intercambiando, fuimos recorriendo a lo mejor el mismo camino, porque los escritores de marketing nos facilitaban la interpretación de la importancia que tiene marketing en las organizaciones. Yo veía que para los estudiantes que venían de la rama de ingeniería, de estoy hablando de hace más o menos 12 a 14 años atrás, se les hacía muy difícil comprender que marketing tuviera la injerencia dentro de los negocios que tenían. Y dije, ¿qué herramienta puedo generar para darles participación a ellos de las cosas que nosotros como marketineros nos vimos involucrados en las distintas etapas de nuestra evolución laboral, de nuestro ciclo de vida laboral? Y así nace Petmark. Petmark es Planeamiento Estratégico y Táctico de Marketing. Y tiene la finalidad de demostrar, de aclarar, de visualizar un modelo y un proceso a la vez de toda la injerencia que tenemos dentro de las organizaciones. Entonces, si te parece bien, empezamos con la descripción del modelo. Perfecto. Jorge, muchas gracias por esta breve introducción sobre tu persona, tu desarrollo y el porqué, el propósito de este Petmark. Básicamente, como Jorge describió, el marketing moderno podemos decir que tiene aproximadamente 60 años. La Asociación Argentina de Marketing cumplió el 27 de mayo 55 años. Jorge es uno de los primeros socios, tiene más de 50 años, yo diría casi 55, como tiene la Asociación Argentina de Marketing de trayectoria profesional. Por lo tanto, como verán, estamos frente a una persona de una experiencia tremenda. Muchas gracias, Jorge. Este trabajo es parte de un conjunto de entrevistas que hacemos para el IMEL Lomas. El IMEL es el Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo de la Facultad de Ciencias Económicas, que tengo el honor de dirigir. Para los que no me conocen, soy Gabriel Vázquez, que además soy profesor de la cátedra de marketing en la Facultad de Ciencias Económicas, facultad de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, a la cual Jorge estuvo ligada también en el comienzo. Así que bueno, Jorge, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla para que ya nos empieces a comentar el modelo. Muchas gracias a vos y muchas gracias a la gente de la universidad por esta participación. Muy agradecido. Por favor, vos sabés que te queremos muchísimo y en realidad te tendría que decir que sos un invitado permanente. Yo quiero decirte que, en lo que a mí respecta, sos parte de la casa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, Jorge, aquí lo tenemos. Muy bien. Vamos a la primera parte. Primer escalón, fundamentos de la empresa y de la organización. Si incluimos la parte punteada sobre la izquierda, que es la misión, la visión, los valores, la cultura, las políticas de la organización. En algún momento yo decía, hay una dirección en la estructura organizacional de las empresas y en forma continua y en forma permanente estamos hablando de la parte comercial, de la parte de marketing, de la parte productiva, de la parte financiera, de la parte de administración de los recursos humanos. La presencia nuestra en un ambiente de directivos de la organización reunidos en un comité o reunidos en una asamblea es continua y es permanente. Hay algunas de estas organizaciones en las cuales tuve la oportunidad de trabajar donde la parte estratégica de marketing es la esencia del negocio. Está presente marketing y forma parte de una de las columnas vertebrales de la organización. Ejemplo de esto que estoy diciendo en Café es la Virginia con, en la época que estuve trabajando, 85.000 negocios minoristas trabajando en forma directa, no a través de mayoristas, sino en forma directa a través de 16 sucursales. La esencia de ese negocio es envasamiento de productos y comercialización y distribución. Y podemos tener ejemplos como que tan mandatorio es el proceso distributivo o el proceso de contacto con los clientes y contacto con los usuarios que en la época que tuvimos una creciente en el río Paraná que obstaculizó el paso bajo nivel del puente Santa Fe, se contrató los servicios de helicópteros para que pasase la mercadería para poder atender los sucursales que estaban en Entre Ríos. Entonces, es fundamental, es la esencia del negocio. No está ausente marketing en una mesa directiva donde se están analizando la misión, la visión, los valores, forma parte de esa cultura. La cultura de los directivos que estaban allí, sentados en la mesa de dirección de esta compañía, todos habían pasado por el área comercial, todos habían inaugurado alguna sucursal, todos estaban compenetrados con cada uno de los productos y de los servicios que brindaba cada producto al usuario final, los beneficios que brindaba. Entonces, ahí estamos presentes, en esa mesa se está presente. De allí que en el punto... No, perdón, simplemente me causa una gran admiración y una gran alegría escuchar este enfoque de tu parte, porque yo sostenía siempre esto, y la gente tiende a confundir, porque me decía, como normalmente yo integré muchos años las áreas de marketing, ah, vos creés que sos el único que trabaja, que el único es marketing. No, 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 perdón, yo no estoy hablando del departamento de marketing, no estoy hablando de mi trabajo, no estoy hablando del área de marketing, yo estoy hablando de la filosofía de la organización conducida por el cliente, yo estoy hablando del corazón del negocio, de la esencia. Vos también trabajás en marketing, si te da cuenta, y se lo decía a mis colegas en la mesa chica de la dirección de la compañía. Pero ese enfoque cuesta a veces entender, y me parece que en lo que vos decís está muy implícito, por eso me da una enorme alegría. Yo sé que comparto este concepto con vos, pero quise poner este énfasis, porque a lo mejor hay personas que no se darían cuenta de la importancia y la relevancia de lo que vos estás diciendo. Exactamente. En forma inmediata, al estar participando de estas reuniones directivas, de lo que se está hablando son de los objetivos corporativos. O sea, la corporación, la organización, sea una organización nacional o sea una organización internacional, están a través de los objetivos corporativos, hablando de objetivos que luego se van a decantar como primordiales para el área comercial. Si uno habla de rentabilidad aquí, en los objetivos corporativos, está hablando de que hay productos y servicios que van a ser generadores de esa rentabilidad. Y si se está hablando de producción, se está hablando de que esa producción se estima que va a ser comercializada a través de los distintos canales y que cada uno de los canales será un aporte para la marca y será un prestigio para la empresa y para el cliente ser depositaria de esos productos. Con lo cual, de lo que estamos hablando en esa mesa directiva, son de objetivos corporativos. Y yo me voy a permitir hacer un pequeño aparte de esto de los objetivos corporativos. Tenemos cuatro tipos diferentes de objetivos y hay algunos de ellos que son imprescindibles. Primer tipo de objetivos son los de soporte. Si ustedes recuerdan la matriz Foda, estamos hablando de esto. El soporte, objetivos de soporte, son aquellos que contribuyen a la continuidad de mi negocio. Esto significa que si encuentro una debilidad, esa debilidad tiene que ser anulada o convertida en una fortaleza en el mejor de los casos. Y si nosotros tenemos una oportunidad dentro del mercado, el aprovecharnos de esta oportunidad es lo que nos brinda ese crecimiento y el desarrollo. Con lo cual, en un análisis de los objetivos corporativos, hay una balanza y en esa balanza no pueden faltar el intento de corrección de las cosas que no hacemos bien o la mejora que podemos hacer de los procesos que ya venimos haciendo. Esto es un objetivo que soporta la continuidad de la empresa en el futuro. No pueden faltar. Son imprescindibles. Como son imprescindibles también los objetivos que uno se plantea de crecimiento y desarrollo dentro del mercado. Hay objetivos que tienen que ver con la ruptura. Y si ustedes recuerdan la matriz de Igor Ansov, penetración en el mercado, desarrollo de producto, desarrollo de mercado, y en el cuarto cuadrante, la diversificación, estamos hablando de esto. Estamos hablando de innovación. Innovación lleva necesariamente a pensar en un nuevo mercado, en un nuevo producto o servicio que implica una diversificación para la compañía en algunos casos. Y finalmente los objetivos de estructura, porque todo esto que estamos planeando lo lleva adelante la gente. Y no tenemos por qué atenernos a un modelo rígido, mucho menos ahora, y mucho menos va a ser en el futuro, me estoy refiriendo con posterioridad a esta pandemia que nos está afectando a todos, cuando tengamos que volver a la actividad, estos objetivos de estructura son los primeros que van a ser modificados, porque ya parte de la actividad seguramente va a quedar hecha a la distancia, a través del trabajo en la casa, domiciliario, o porque los canales de comercialización se comienzan a diversificar, entonces vamos a tener necesariamente que generar capacitación de la gente que está dentro de la organización que no son iguales a las personas que necesitaban y a las actividades que esas personas desarrollaban antes en la organización, sino que serán nuevas. esto no es rígido, la estructura es móvil, es de cambio permanente, van delante de los cambios de la organización, si la gente no cambia, la organización no cambia, entonces lo primero que va delante es el cambio estructural, es el que va a posibilitar que la empresa se mantenga y crezca en el futuro, se da la posibilidad de que las nuevas innovaciones sean manejadas por la organización, por gente experimentada y esa gente experimentada en las nuevas innovaciones no es la gente que trabajaba antes, es la nueva gente, entonces acá hay un recambio permanente y hay aceleradores de estos cambios, esto que estamos padeciendo de la pandemia es un acelerador más a todo aquello, probablemente es apretar un poco más el acelerador en un periodo de tiempo que no lo teníamos previsto, pero en realidad las estructuras o son móviles o no subsisten las empresas, esto es lo que sucede en la realidad. Exactamente, porque sin lugar a dudas el contexto está cambiando, el cambio de contexto implica revisar modelos de negocio, implica que la estrategia de las compañías se deba adecuar a ese contexto y como vos bien señalás, como la estructura debe seguir a la estrategia, ahí aparece el cambio de estructura y creo haber entendido entonces que ahí tenés los objetivos de la nueva estructura para poder responder a estos nuevos desafíos, que más allá de que ahora perdón, ¿sí? No, dije exactamente nada más. Ah, correcto. Sí, que más allá de que ahora esté respondiendo a este cambio de contexto tan abrupto como podemos definir en este signo negro del COVID-19, pero mañana va a ser otro, tal vez no de la virulencia y del impacto que puede tener, pero sin lugar a dudas la dinámica de la estrategia, la dinámica de los mercados y la dinámica de los contextos hace que esto tenga que ser algo permanente. ¿Lo ves así? ¿Estoy en lo correcto? Sí, perfectamente. Lo que tenemos que darnos cuenta es que nosotros tenemos la obligación como directivos de marketing en este caso de estar equilibrando la balanza de los objetivos. No pueden faltar objetivos de soporte. como no pueden faltar objetivos de crecimiento, como no pueden faltar objetivos de estructura. A lo mejor la ruptura producto de la diversificación o no, puede no estar presente en un ejercicio. Ruptura, diversificación, pero en el resto tienen que estar presentes todos, si no la balanza de la definición de los objetivos corporativos no está claramente establecida. es indispensable que estén presentes todas estas calidades de objetivos en forma simultánea. Esto nos da pie, esto nos da pie, esto nos da posibilidad para empezar a analizar la competitividad que la empresa tiene en el mercado. Y acá vamos a herramientas que seguramente en la dirección general de la materia dirección general ya se habrán visto. Tiene que ver con, por un lado, la matriz de Foda que ya hicimos referencia en el punto anterior, como a las definiciones de estrategias genéricas que vamos a optar. Acá estamos hablando de Porter, concretamente, ¿no? como autor. Esto es, estrategia genérica. Las empresas se posicionan, tienen un posicionamiento estratégico en la competitividad de mercado. O son líderes en el costo, o son líderes en la diversificación, o están en un nicho de una cosa y de la otra, o de la otra. Me tocó trabajar en compañías Gillette de Argentina. Claramente, la diferenciación. En aquella época, no estaba ligada a la Procter & Gamble. Ahora forma parte de Procter & Gamble. Pero en su momento, compañía Gillette era netamente la diferenciación. Buscaba el lanzamiento de un nuevo producto cuando ya tenía en la manga, en la manga lo tenía preparado, que si la respuesta venía por parte de la competencia, lanzaba otro producto nuevo. O sea, la generación siguiente. Y trabajé en una empresa como Café de la Virginia, que era liderazgo en el costo. ¿Por qué? Porque en el fondo la rentabilidad se obtenía tanto en la boca de entrada del caño como en la boca de salida. La boca de entrada son los insumos, son las materias primas, es la mano de obra. Entonces, se discutía con los proveedores de la organización, un punto más, un punto menos, contribuía la rentabilidad de la organización en forma muy significativa. Y no se esperaba que toda la rentabilidad provenga del caño de salida, de la boca de salida de ese caño, que es la venta. Entonces, hay un equilibrio entre la contribución de la rentabilidad a partir de una mejor compra con la rentabilidad obtenida por el markup que yo le pueda hacer a mis productos para comercializarlos dentro del mercado. Entonces, ser una empresa líder en el costo no lo es cualquiera, porque hasta lo más ínfimo detalle dentro de la organización y de los procesos está presente poner una lupa en los costos. Por el otro lado, la diferenciación a veces lleva la necesidad de no poder liderar en costos, porque se está detrás de lo nuevo, y lo nuevo genera todos estos interrogantes o todas estas cosas que no están en forma precisa explicadas, de modo tal que uno a veces no está pagando el mejor costo, está pagando costos excesivos, pero lo que lo guía es poder innovar, y no puedo dejar de innovar, no puedo dejar de comprar a cualquiera sea el costo. la cadena de valor dentro de las organizaciones es lo que nos posibilita hacer diferentes de la competencia. Algunos, en algunas organizaciones compramos mejor que en otras organizaciones competidoras, algunas producimos mejor a menor costo, algunas comercializamos a un costo menor que otras organizaciones. Entonces, la cadena de valor son esos procesos donde yo puedo identificar la diferencia que voy haciendo con mi competencia, y puedo establecer esos recursos, cómo los quiero distribuir dentro de mi organización, o los quiero fortalecer, o los quiero desarrollar con más énfasis. O, el caso de la ventaja competitiva sostenida en el tiempo, no pensar que, porque en un ejercicio tengo rentabilidad, la tengo garantizada para toda la historia del ciclo de vida del producto o del servicio. La tengo que ir fortaleciendo momento a momento. Esto, como análisis de competitividad, es lo que me da la posibilidad de avanzar, si vos tenés la posibilidad de el paso siguiente. Sí, sí, perfecto, perfecto. Ya lo ponemos, extraordinario, solo, si vos me permitís, para ilustrar, porque comentaste sobre la riqueza de los modelos, que usamos tanto en marketing como en dirección general, y realmente, bueno, es muy ilustrativo poder describir en un FODA, y bueno, surge la necesidad de un análisis macro y micro, ¿no? Nosotros también estamos muy familiarizados con estos modelos de análisis macro y microeconómico, por un lado, el famoso PESTEL, lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, ecológico y legal, el modelo de las cinco fuerzas, vos nombraste a Porter, un modelo de 5C, donde vemos básicamente el contexto, donde vemos la competencia, el cliente, la compañía, los colaboradores, y indudablemente que también allí vos señalás aspectos que me parecen trascendentales, es el análisis de portafolio, me parece una riqueza enorme del modelo, pararse a hacer análisis de portafolio de productos, que decisión estratégica clave, ¿no? Donde, bueno, si querés nos comentás algo, porque me parece que también vale la pena mencionar la importancia, digamos, como decisión estratégica de pararse a analizar el portafolio de negocios de la compañía, el portafolio de productos, el portafolio de marcas, dependiendo de cómo sea la dimensión de análisis. Sí, el gran problema que tenemos dentro de las organizaciones está pasando por la etapa que está la etapa en la cual está identificado cada uno de nuestros productos y servicios que vendemos. hay en algunos casos en particular productos que son generadores. Estamos hablando de la matriz de la Boston Consulting Group donde estamos en uno de los ejes analizando lo que es el crecimiento dentro del mercado que puedo tener en forma relativa a mis competidores y por el otro lado estamos analizando la rentabilidad que nos está arrojando cada uno de los productos. Y se establecen cuatro fases distintas. una fase donde el producto está en plena maduración en pleno desarrollo y maduración donde dice el análisis de la matriz que estamos pudiendo ordeñar la vaca porque estamos obteniendo la mayor cantidad de leche posible para la organización. Pero el problema es el equilibrio de ese portafolio. porque si ese dinero que estamos haciendo porque los productos y servicios que vendemos son altamente rentables por la participación relativa que tenemos y la tasa de crecimiento que tienen esa categoría de productos en el mercado ¿a dónde la vamos a destinar? ¿La vamos a destinar a crear más vacas lecheras? ¿La vamos a fomentar más publicidad y más promoción y más investigación sobre ese mercado y ese producto en el cual estamos? La pregunta es dentro de cinco años dentro de tres años ese producto ¿qué perspectivas tiene? ¿No será el momento oportuno de agarrar una masa de dinero que extraigo de esa vaca lechera que son los productos actuales y me pongo a investigar el mercado para ver si puedo invertir en innovación y desarrollo de nuevos productos? Voy a buscar la alternativa mejor que satisfaga al consumidor del futuro hasta tres años cinco años adelante porque eso que puede llegar a ser un signo de interrogación yo quiero que se transforme en una estrella que sea un producto en un mercado que crezca enormemente y yo sea el primero dentro de ese mercado para que luego vuelva a ser otra vaca lechera y se sume la primera porque caso contrario me voy a tener que encontrar con que tanto explotea la vaca lechera extrayendo extrayendo y volcándolo en lo mismo que llega un momento en el cual no tengo el mercado suficiente del tamaño necesario para que el giro de la organización sea el mismo de antes entonces se transforma en un descarte se transforma en la necesidad de sacarlo dentro de la cartera de productos y aquí es uno de los gravísimos problemas que enfrentan las PINES porque las PINES sobre todo las PINES los dueños de los productos y servicios que se desarrollaron en la historia son intocables se transforman en intocables nadie quiere desactivar un producto a todo el mundo es como que un hijo que está matando un hijo entonces se cree que toda la vida tiene que durar se cree que toda la vida tiene que ser demandado y no lo es y no lo es tiene un ciclo de vida y ese ciclo de vida si no reposicionamos el producto si no hacemos nada por insertarlo nuevamente en una etapa de crecimiento y desarrollo no vamos a avanzar entonces es necesario es necesario que nos desprendamos objetivamente de los que son lastres de la organización nos enamoramos de los productos que desarrollamos de los servicios que brindamos y creemos que vamos a tener mercado infinito y no es así no estamos llevando adelante nuestra actividad profesional como corresponde somos a veces o debemos ser en algunas ocasiones médicos cirujanos para poder extirpar dentro de la organización comercial lo que no está funcionando un antiguo más antiguo que yo todavía decía Peter Dracker que no podés seguir alimentando innecesariamente a un producto que ya no está funcionando dentro del mercado porque eso te lleva al desastre dentro de la organización que siempre nos tenemos que preguntar si este producto que hoy tengo en el mercado lo tuviera que lanzar hoy lo dejo en el mercado lo lanzo al mercado o lo quito o lo retiro y la clave está allí si ese producto la respuesta que me doy hoy es no hoy no lo haría no ya no tiene sentido que sigamos apoyando este producto bueno entonces salí de ese mercado de ese producto mercado lo más rápidamente posible lo más rápidamente posible ponelo para que se convierta en un signo de interrogación y busques una nueva estrella que la suplante porque si no te va a arrastrar el negocio y ese afecto por yo fui el creador de este producto yo fui el creador de este servicio y dura toda la vida cada vez menos tiempo de existencia y vida útil tienen dentro de las organizaciones los ciclos de vida se están agotando producto de las innovaciones y de los desarrollos tecnológicos con mayor rapidez o sea es Jorge que yo te hice la pregunta porque realmente es un tema que a mí me fascina y ahí hay un nivel de estrategia que algunos omiten y realmente para mí analizar el producto porfolio sacándole una foto actual y proyectándolo es decir la dinámica del portafolio de productos es esencial y bueno nombraste se usan muchas matrices obviamente la matriz del Boston es la referencia clave porque es la primera que enfoca el tema con un criterio muy financiero seguramente vos también la aplicás me gusta mucho la matriz de política direccional o McKenzie o alguno que fue la consultora digamos McKenzie fue quien la elaboró también algunos la conocen como Shell me encanta porque ahí claramente también digamos le da una vuelta viste la nueve cuadrantes y establece áreas de inversión áreas de selectividad o de mejora y áreas de desinversión y yo puntualizo que nadie habla ni estudia las decisiones de desinversión voy a tomar otra área que a mí me gusta mucho que es el área de finanzas donde te dicen uy decisiones de financiación decisiones de inversión y decisiones de distribución de dividendos pero nadie habla de las decisiones de desinversión que para mí desinvertir es clave precisamente por lo que vos señalás y allí es donde me parece que el rigor estratégico de analizar la cantidad de productos sacándole una foto pero proyectando nos da un panorama tremendo y es una herramienta estratégica de primer nivel y coincido plenamente con vos cuando decís en las pymes nadie quiere eliminar un producto pero yo te diría casi en casi ninguna compañía a la gente le cuesta eliminar el producto a vos viste una metáfora es casi como matar a un hijo nadie lo mataría obviamente nadie mata a un hijo pero en los negocios necesitamos necesitamos realmente desinvertir en aquellos que como vos bien los definiste no están aportando valor es más consumen recursos a la compañía obstaculizan el crecimiento futuro de la compañía por lo tanto son un obstáculo para el crecimiento estratégico de la compañía por eso seguramente hablaríamos más pero aquí tenemos un tema estratégico de primer nivel que se junta la política de la empresa con el marketing que es el análisis del portafolio de productos no sé si coincidís con mi apreciación pero me parece fundamental también este enfoque que vos le das en el modelo sí sí es así es así coincido totalmente vos sabés que también en la transformación de los canales de distribución está sucediendo eso nos atenemos porque la historia de la compañía nos ha llevado a explotar intensivamente un determinado canal de distribución de nuestros productos pensando que el público va a continuar demandando en el mismo lugar y en el mismo tiempo su producto o su servicio cuando la realidad es que la proliferación de canales a través de la tecnología tenemos el mejor de los ejemplos lleva a que los consumidores de una determinada edad estén optando por el cambio porque no desean perder tiempo en esta actividad de búsqueda y comparación de productos precios y calidades o porque directamente son tan jóvenes que nacieron con el computador debajo del brazo y resuelven todo a través de la pantalla de internet entonces hay distintos cambios y el aferrarse a la historia el aferrarse a los productos los servicios los canales por aquellas tradiciones que nos hicieron no son las decisiones que debemos tomar hoy para analizar el futuro de la organización esos a lo mejor elementos dieron o nos dieron la posibilidad de llegar al día de hoy en muy buenas condiciones pero rara vez esos elementos son los que van a perdurar en el futuro para darnos más satisfacciones y más satisfacción a las generaciones que vienen dentro del negocio entonces este es el balance y el equilibrio de hacer y programar el desaceleramiento de determinados productos la desafectación de productos en una cartera de negocios y además pensar en cómo va a ser el futuro y el futuro necesariamente yo diría casi seguro que no es como el pasado por lo tanto hay que hacer un ejercicio prospectivo traer el futuro al presente y ahí definir la cartera futura de productos no sé si compartís ese enfoque pero yo creo que es un ejercicio muy complejo pero necesario sí y quiero agregar algo adicional a lo tuyo Gabriel que es muy lo considero muy importante marketing es el que está obligado a traer esto nuevo es el área de marketing es el área que está en contacto con el mercado que está en contacto con el usuario final porque las otras áreas cualquier cambio es una baja de la productividad y se niegan a veces a modificar porque las transformaciones técnicas o tecnológicas que hay que realizar son muy importantes entonces somos el motor dentro de la organización para que estos cambios se puedan producir coincido con vos porque de alguna manera es la voz del cliente es la experiencia de la calle donde hoy tenés calles reales y también empiezan a aparecer modelos digitales de calles entender comportamientos en lugares que antes no hubiéramos soñado como lugares que son digitales y realmente como vos bien decís las otras áreas aunque vean aunque puedan colaborar a veces son un poco renuentes hacerlo porque como vos decís afectan parte de sus objetivos creo que también el área de marketing debe ser sumamente inteligente en abrir el juego y tratar de pensar en la co-creación donde involucrar por ejemplo al cliente a mí me parece que el cliente te puede dar soluciones mágicas el consumidor los intermediarios la gente de la compañía es decir creo que el área de marketing debe ir un paso más allá y interpretar que todos pueden participar en estas soluciones que en definitiva después se transforman en productos o servicios no sé cómo vas con ese enfoque igual y coincido no solamente involucrando al cliente o usuario final en este proceso para que el cambio se produzca sino también involucrando a determinadas personas de las otras áreas de la organización a que entiendan qué está ocurriendo con el mercado hoy es nuestra responsabilidad nosotros traemos a la mesa directiva lo que está ocurriendo dentro del mercado entonces ¿cómo lo podemos traer? viendo y analizando los competidores y viendo y analizando los proveedores de nuestros competidores entonces a través de este análisis traer a la gente de los otros departamentos de las otras áreas de la organización para que nos acompañen a ver al cliente que nos acompañen a ver al usuario final que comprendan cuál es el hábito de consumo que se está modificando o se va a modificar entonces esto es toma de conciencia sobre la base real sobre la realidad de lo que pasa en el mercado absolutamente se necesita mucha empatía mucha observación mucho contemplar ver con los ojos del cliente realmente por eso es apasionante el marketing y bueno ahora nos comentás los objetivos vamos adelante bueno los objetivos de marketing probablemente quisieras poner el otro cuadro también el que sigue ahí está gracias no por favor objetivos desprendemos de este análisis de competitividad de la empresa los objetivos de marketing es de allí donde emanan de donde nacen los objetivos de marketing en términos en términos de todo lo que es cuantificable para la parte de marketing todo todo lo que es en alguna medida puesto números que tiene que ver con las unidades de venta o los pesos de facturación o la rentabilidad o los descuentos o el market share que deseamos obtener o el top of mind que queremos para la marca o en términos de innovación las aperturas de tamaños y de variedades del producto original que podemos tener de la fidelización que queremos mejorar en el mercado de la recordación publicitaria que nos debemos alcanzar tanto como estar estableciendo el desarrollo de nuevos clientes nuevos mercados nuevos productos nuevos servicios todo esto es cuantificable y todo esto interviene en el análisis objetivo de marketing y las mediciones de los resultados lo que llamamos unidades reales de medición que tenemos que tener permanentemente activas dentro del departamento es más tan activas que deben estar explicitadas en una pizarra para que las vea todo el mundo yo soy partidario de que estos objetivos que están puestos acá son los objetivos que toda la gente que proviene del área comercial o tiene vinculación con el área de marketing en particular estén visualizando hacia dónde vamos qué es lo que buscamos qué es lo que queremos esto no hay nada secreto de todo esto nada es tan secreto nada es tan vulnerable nada es así es mostrar hacia dónde vamos a cuánto estamos de alcanzar el objetivo que nos hemos propuesto qué tan despasado estamos cómo vamos a obtener la participación del mercado de qué nos va a servir tener participación de mercado la innovación en qué consiste la innovación que queremos que queremos desarrollar un nuevo producto un nuevo servicio qué fidelización tenemos con nuestros productos existentes cuánto nos cree la gente Procter and Gamble en un momento de su historia a partir de de un presidente que tuvieron un CEO y un director de marketing que estaban los dos muy compenetrados de lo que ocurría en el mercado decidieron hacer una cena gratuita en un hogar una vez al mes con hogares que eran usuarios de los productos de limpieza de cosmética de la casa es decir el director de marketing tenía la obligación de conseguir un usuario final llevar la comida a esa casa y tener una cena donde estuviera el ama de casa y estuviera el hombre de la casa presente para hablar sobre los productos de la empresa y lo que tenían como idea y lo que creían que era bueno y lo que consideraban que era inapropiado de los productos que tenían es cierto que nosotros tenemos una herramienta que es la investigación de mercado es cierto que no podemos estar visitando todos los días las casas de los consumidores pero ¿sabes una cosa? ¿o saben una cosa? si nosotros no tenemos contacto con el usuario final y con los canales de intermediación y tan frecuente como para poder avalar que toda la investigación de mercado que se está realizando la vemos con el mismo cristal la analizamos con el mismo cristal que los investigadores de mercado nos podemos llevar un chasco la necesidad que tenemos es de estar presentes de verificar vivamente en acción al usuario final de nuestros productos lo lo mismo podemos hacer con los distintos niveles de la cadena de intermediación pero el usuario final tiene que estar allí tiene que estar presente y yo tengo que estar presente escuchando de viva voz que es lo que sucede estamos hablando de procter and gamble que es uno de los negocios más importantes dentro de los consumos masivos si jorge realmente bueno yo voy disfrutando del modelo y como esto va a ser obviamente muy visto por muchos profesionales y también muchos futuros estudiantes y lo voy relacionando con trabajos que ellos hacen primero me pareció extraordinario que vos hables de las mediciones y esto me lleva a las métricas del marketing y bueno yo provengo de áreas de control de gestión trabajé mucho en toda la parte de costos presupuestos evaluaciones de proyectos y después tuve un puesto extraordinario que era una especie de controller de marcas en Colgate Palmolive estoy hablando del año 84 y allí es increíble la cantidad de métricas que ya en ese año manejaba Colgate competidor de Procter and Gamble increíblemente la cantidad de métricas digo esto porque hay gente que todavía piensa que en marketing no son números y siempre tengo una anécdota cuando mi hija que hoy trabaja en marketing me preguntó un día sobre si en marketing había números y ella pensaba que no había y le digo mira en marketing no hay mucho número todo es número porque la verdad que en marketing sin números no se puede hacer o sea todo termina reflejado en métricas ¿verdad? el consumidor no es un número porque son personas y las estudiamos pero evidentemente cuando nos metemos en los objetivos y es el punto que estamos revisando tenemos que sí o sí trabajar con métricas y hoy el marketing si vamos casi 40 años después de lo que yo te nombraba hoy la analítica del marketing es tremendo yo creo que cada vez más el marketing sin perder la visión humana sin perder la visión humana incorpora toda una analítica clave creo que es esencialmente cualitativo pero después se refleja en lo cuanti y después me voy al tema que vos tocaste que es bien cualitativo lo de Procter & Gamble bueno yo soy un admirador de Procter & Gamble porque bueno es la historia de marketing la historia cuenta que casi el primer product manager ellos crearon la función y si mal no recuerdo lo que vos decís un CEO que viene de marketing A.G. Laflay fue el que comenzó con esto porque vos es que fue la inspiración de un trabajo práctico que nosotros hacemos en la cátedra de marketing en Lomas que se llama Inside Dentro de la familia Inside My Family donde le hacemos precisamente elegir una familia y ver cómo consumen determinadas categorías de productos que está de alguna manera inspirado este trabajo práctico que ellos hacen y por eso lo menciono para que los chicos lo puedan relacionar inmediatamente con esto que Procter & Gamble tuvo como práctica porque precisamente lo que Laflay había descubierto era que los gerentes los directivos de la compañía estaban lejos del consumidor del consumo final no entendían cómo se usaba el producto y esto era imprescindible por eso me encantó este comentario y bueno no sé si vos querés decir algo más pero me parece extraordinario esta parte de los objetivos Muy bien muy bien bueno del análisis de competitividad de la empresa surgen los objetivos que debemos perseguir en marketing una vez que uno tiene definido qué objetivos pretende alcanzar dentro de la organización establecemos la modalidad que es qué estrategia vamos a elegir para esto nos vamos a ayudar con lo que está escrito a la izquierda de la estrategia que es el análisis de atractividad del mercado acá en estrategias de marketing podemos establecer una modalidad o un mecanismo de trabajo que tiene que ver con el sustento de un liderazgo para aquellos que ya lo tienen o la pretensión de ser un líder dentro del mercado o la pretensión de no ser el líder del mercado pero acompañar al líder del mercado en una segunda posición e imitando lo que hace el líder que nosotros no podemos evitar que alguien siendo nosotros el líder nos secunde y que haga exactamente lo mismo que nosotros hacemos con tal de obtener una rentabilidad para su propio negocio estar pensando en que todo tiene que ser confrontativo es pensar que no existen formas diferentes de visualizar cómo alcanzar una meta entonces hay que pensar en cómo son las estrategias que se tienen que desarrollar para poder alcanzar un liderazgo del mercado y si esa misma estrategia una vez alcanzado el liderazgo la puedo sostener una cosa es llegar y otra cosa es mantenerse una cosa es luchar para tener una participación en el mercado que nos permita tener el liderazgo o tener liderazgo de una marca y otra cosa distinta es que el líder del mercado quiera mantenerse como tal a lo largo del tiempo esto esto significa una decisión corporativa fundamental el hecho de ser líder dentro de un mercado no es alcanzar el liderazgo por un periodo de dos tres meses y después desaparecer es alcanzar ese sitio y después marcar el camino a nuestros competidores entonces esto es fundamental para el largo plazo de la actividad de marketing es importantísimo saber por ejemplo que la actividad de liderazgo del mercado lo puedo conseguir estando en atención directa de mis clientes como hizo la Virginia 85.000 clientes directos en el país a través de 16 sucursales cuando había 110.000 negocios de alimentación en la Argentina tenía 85.000 cuentas directas y era un negocio si era negocio ¿por qué? porque 70% de las facturaciones de contado y la disponibilidad del cash flow de tener ese porcentaje de contado efectivo le posibilitaba hacer otros negocios entonces ¿dónde está la estrategia de marketing? ¿cómo establecemos esta estrategia para que sea duradera en el tiempo? ¿quiero ser líder? sí ¿voy a marcar el paso dentro de la categoría de producto? muy bien ¿cuánto hay que invertir para eso? ¿cuánto se necesita de actividad promocional de soporte publicitario de inversión publicitaria ¿en qué medios? ¿con qué características voy a trabajar mi marca? ¿qué sustento le voy a dar a mi marca? ¿qué flancos tengo para poder desarrollar a partir de mi marca y generar innovaciones con azúcar sin azúcar con sal sin sal etcétera? ¿qué modalidades tengo para poder desarrollar mi actividad mi pretensión de liderar ese mercado? ¿o asumo directamente que lo más conveniente para mi organización no es ser el primero sino imitar lo que hace el líder? porque eso no me va a permitir no 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 me va a exigir tener que soportar las innovaciones que marquen el paso dentro de la categoría ser líder no es obtener por única vez un porcentaje mayor dentro del mercado es sostenerse en el tiempo es invertir en forma permanente es desarrollar innovación para que la categoría de productos crezca para que todo se desarrolle entonces la estrategia de marketing es una estrategia que habla de las habilidades propias que tiene la organización para desarrollar su cartera de productos los objetivos fijan o fijados por la dirección de la empresa para marketing implican la elección de una estrategia implican decidir a continuación de los objetivos la modalidad que voy a utilizar para avanzar en esto esto es esencial no estamos haciendo marketing de one shot esto es de un único shot de un único golpe lo que queremos es liderar el mercado en forma continua y permanente y eso demanda de una de un pensamiento de un flujo de una evolución de un crecimiento de un marcar el paso para que los demás no sigan porque realmente excelente yo digamos si vos no tenés inconveniente haría una pequeña pausa antes de seguir como hacer una primera parte porque realmente lo que nos entregaste es sumamente rico ¿te parece bien? sí pero yo completaría la parte estratégica perfecto con esto que estás poniendo aquí al costado perfecto que es nosotros no podemos en esta definición de estrategia atacar todo el mercado en todos sus segmentos nosotros tenemos la necesidad de identificar para que esto se pueda desarrollar como estrategia en forma adecuada establecer claramente quién es nuestro público objetivo quién es el segmento del mercado los segmentos o el segmento del mercado que vamos a atacar y luego de seguido es cómo queremos que la organización de perdón que los clientes que los usuarios de los productos nos visualicen queremos qué queremos representar en la mente del consumidor que es el sitio donde se genera y se ubican nuestros productos para que en una compra planificada o por impulso esté pensando en nosotros como una alternativa para la satisfacción de sus necesidades o sus deseos en la estrategia de marketing este análisis que vemos acá para la elección de qué posición queremos ubicarnos dentro del mercado y cómo hacerlo está implícito la necesidad de establecer claramente el público objetivo identificándolo por segmentos dentro del mercado y el posicionamiento fíjense ustedes vengo de trabajar en Bridgestone una compañía de neumáticos y acá tenemos distintos segmentos dentro de un mercado el auto la camioneta el camión el colectivo el camión que está fuera de camino los neumáticos que sirven para los tractores y movimientos de suelos o para la parte de minería cada uno de ellos es un segmento dentro del mercado de los neumáticos cuál es mi público objetivo cuál es prioritario qué es lo que nos permite innovar cómo nos identifica la gente y cómo nos conceptualiza qué concepto tiene de mí qué concepto tiene de mis productos qué concepto tiene de los servicios que le presto cómo quiero que nos vea eso es lo que tenemos que construir eso forma parte de la imagen de la marca y de establecer en la mente de la gente una identificación una señal una pretensión un deseo corporativo que se tiene que aunar con la realidad que visualiza el cliente tiene que compatibilizar una cosa con la otra si no hay esa compaginación si no hay ese entendimiento esa comprensión entre uno y otro esto fracasa porque la gente no nos puede ver distinto a lo que somos ahora sí si no perfecto me pareció sumamente interesante poder concluir en esta parte ahí puse el plan operativo de marketing a partir de ahí dejé exacto exacto muy oportuno porque bueno yo realmente creo que es algo tan tan rico que vamos a hacer dos partes y además que vos lo vas ilustrando con la experiencia práctica y para los los que nos siguen y realmente están muy interesados vos fuiste nombrando distintos autores y un poco para que vean la riqueza de todo esto y de cómo Jorge involucró en este modelo todo el proceso bueno partimos del padre de management con Drucker después seguimos con Kotler en el medio también hay un autor que a mí me gusta mucho de Harvard que es Levitt y después Ansoff con la estrategia y después aparece Porter con la estrategia y aparecen las consultoras como Boston Consulting Group aparece McKinsey no nombramos pero también está ADL que es una consultora Arthur Little que es muy buena y fundamentalmente un autor que también sé que nos gusta a los dos que es Lamben que me parece que tiene una riqueza enorme en esto nombraste compañías nombraste compañías Procter & Gamble como una escuela del marketing luego tomaste una compañía en la cual vos trabajaste local como la Virginia con una gran experiencia para también tener enfoque local una compañía Bridgestone hoy japonesa pero de origen americano también con una compañía con segmentos muy interesantes muy disímiles porque le agrega todo ese B2B que tiene propio además del B2C y bueno y después nos dejaste con el famoso esquema que a mí me gusta mucho el STP el segmentation target y la positioning no que es donde estamos hablando de obviamente los segmentos la definición de un público objetivo y el posicionamiento así que bueno he disfrutado muchísimo esta primera parte hacemos un alto para luego retomar la segunda parte ya tomando como base todo lo que nos diste ver el plan estratégico el plan operativo de marketing voy a parar el compartir pantalla y vamos a a pausar en principio